Shalom Lekulam, bienvenidos nuevamente a mi canal IMA Latina en Israel. Bueno, decidí hacer este vlog en exteriores, como sé que a muchos de ustedes les gusta, con este hermoso y verde paisaje, porque vamos a continuar hablando de la próxima festividad de Shavuot. Y Shavuot, para los que todavía no saben, es donde celebramos la entrega de la Torah en Hai Sinai, el monte Sinai. Y aunque no estoy en la península del Sinai para poder recrear este acontecimiento histórico, pues al menos al mostrarles este verdor y una pequeña montañita, voy a poder a través de esto inspirarme para compartirles algunos mensajes sobre qué es exactamente lo que celebramos, cuándo lo celebramos, por qué lo hacemos, y algunas de las costumbres que en nuestra cultura judía seguimos para esta fiesta. Bueno, y antes de irme por aquí arriba a hablarles sobre Shavuot, escalando este pequeño montecito y deleitándolos con el paisaje, les recuerdo que hay un vlog, si no lo han visto todavía, donde el rabino Moshe Shaulson nos dio unas palabras muy inspiradoras sobre Shavuot, que también es importante que las escuchen para que se contextualicen. También les quiero recordar a todos los que están viendo este video que estoy trabajando muy duro por sacar esta comunidad adelante y hacerla crecer cada día. Creo que ustedes son testigos del esfuerzo que en poco más de seis meses he hecho, brindándoles contenido de interés y calidad con una frecuencia que me implica a mí muchos trasnochos, mucha dedicación, mucho tiempo, pero que con tanto amor invierto en ellos por ustedes, por llevar la luz de la Torah y las Mitzvot a todas las naciones y difundir la belleza de Israel a todo el mundo. Pero necesito que sigamos creciendo como comunidad, que este canal alcance pronto, pronto, siquiera 10.000 suscriptores. Con ayuda de todos ustedes y obviamente de Hashem, seguiremos creciendo y llegando a muchos, muchos más hogares. Bueno, por favor no se me vayan, que lo mejor está por venir. Ahora sí, vámonos a pasear y les voy contando sobre Shavuot. No se me vayan, por favor. Bueno amigos, vamos a empezar entonces este recorrido subiendo aquí por este montecito. Para los que son nuevos en el canal, les recuerdo que vivo en una ciudad llamada Beishemesh, hermosa ciudad ubicada en el centro de Israel. Me encuentro en un área llamada Ramad Aleph. Y bueno, este montecito está muy cerca a mi casa. Y siempre me gusta aquí venir de vez en cuando para reflexionar, porque no importa la época del año, si es invierno, si es verano como ahora, siempre disfruto con la vista que en pocos instantes voy a compartir con ustedes. Mientras, les voy comentando que Shavuot es una de las tres fiestas de peregrinaje descritas en la Torah. Ya hace casi siete semanas que pasamos por la festividad de Pesach, de la cual también les hablé bastante a través de diferentes blogs, que con mucho amor compartí con todos ustedes. La siguiente festividad está a pocos días, y es que Shavuot se celebra exactamente siete semanas después de Pesach. De hecho, la palabra Shavuot significa semanas. Y la conexión que hay entre Pesach y Shavuot, que explicó muy bien el rabino Moshe Shaulson, está dada a través de la cuenta del Omer, llamada Sefirah Ahomer. Como muchas cosas en judaísmo, permite esta cuenta, a través de un acto físico, emular o invitar a hacer un refinamiento espiritual. Y por eso, este período de reflexión de 49 días, el día 50, el Shavuot, es un tiempo en el que hacemos una introspección, miramos aspectos en los que podemos mejorar, y todo esto con el propósito de llegar a Matán Torah, a la entrega de la Torah, lo más limpios posibles de todo pecado, de toda transgresión, porque este es el sentido. En tiempos bíblicos, las fiestas de peregrinaje, tenían que ver con las estaciones agrícolas. Entonces, en Shavuot, se celebraba una entrega de las primicias, y de hecho, se iba en peregrinación, desde todos los rincones de Israel, a llevar las ofrendas al sagrado Beih Hamidash, al templo de Jerusalén. Lo que hacemos es seguir celebrando, con mucha seriedad, cada una de estas fechas, de obligatorio cumplimiento, descritas en la Torah. Shavuot, como les expliqué, se dio exactamente siete semanas, cuarenta y nueve días, se contaron desde la salida de Mizraim, de Egipto, desde el éxodo de Egipto, y las primeras semanas, en que nuestro pueblo estuvo deambulando por el desierto, se empezaron a preparar, para recibir la sagrada Torah. Llegado el día anunciado, Hashem le pidió a Moshe, que subiera a la cima del monte, sólo él, pues sería encontrar cara a cara con la divinidad, y ninguna persona estaba autorizada, siquiera poner un pie en la base del monte, porque moriría. Imagínense, Dios presente, un lugar completamente sagrado, lleno de Kedushah, donde un simple mortal, no tenía el mérito de subir, y por eso es que Moshe es, y siempre será, el único hombre, que ha podido ver a Hashem cara a cara, si es que es posible usar estas palabras, ya que nuestro Dios no tiene una forma humana, pero fue el único, que pudo escuchar su voz directamente, cuando estaba entregando sus mandamientos. Miren esta vista amigos, está haciendo mucho calor, creanme que el esfuerzo que hago, por estar acá es bastante grande, estamos pasados 30 grados en este momento, pero sentí la necesidad, o me surgió la idea, de hablar de la entrega de la Torah, que fue precisamente en un monte, no muy alto, trayéndolos también a esta pequeña caminata. Otra cosa importante, y de la que se habla en varias fuentes, es que Hashem, escogió precisamente, un monte bajito, y el desierto, para entregar la Torah, para mostrarnos, que la humildad, está por encima de todo, y el monte más pequeñito, tuvo el mérito, de ser el lugar, donde se dio, este acontecimiento, tan impresionante, del cual fue testigo, el mundo entero, porque se dice, que la voz de Hashem, cuando estaba entregando los mandamientos, resonó por todos, los confines de la tierra. ¿Se pueden imaginar eso? Shavuot, para los que no saben también, es una fiesta de guarda, o sea, lo que llamamos en hebreo, un yontov, que lo podemos equivaler, como a lo que hacemos en un Shabbat, con algunas diferencias muy puntuales. Lo que quiero explicarles con esto, es que en este día, todos los judíos religiosos, paramos cualquier clase de trabajo. Nosotros, no vamos a hacer ninguna melajá, que son trabajos prohibidos, lo cual incluye, utilizar un teléfono, un computador, la televisión, para los que lo tienen, nada que tenga que ver, con aparatos electrónicos, no se toma transporte, ni privado, ni público, y una de las excepciones, a diferencia del Shabbat, es que si podemos cocinar, cocinar las comidas, para la festividad, pero, y ese es un pero bien grande, pónganlo en mayúsculas, sostenida, esta cocción, solo se puede hacer, siempre y cuando, encendamos nuestra estufa, de una luz, preexistente, es decir, antes de entrar a la festividad, debemos, en adición a las velas, que prendemos, como en Shabbat, debemos también, dejar encendido, un velón, y con este velón, vamos a encender la estufa, al siguiente día, si no hay una vela, preexistente, una luz preexistente, no podemos cocinar, no quiero, que se me vaya a pasar, el indicarles, cuando se celebra, la festividad de Shabbat, ya todos deben saber, que el calendario hebreo, obviamente, es muy diferente, al calendario gregoriano, entonces, cada año, en el calendario gregoriano, la fiesta, como cualquier otra, festividad judía, va a darse, en diferentes días, este año puntual, 2022, Shabbat, la vamos a celebrar, saliendo de Shabbat, este próximo Shabbat, Mox y Shabbos, llamamos así, a esa noche, que viene después del Shabbat, y ahí empezamos, que es el 6 de Sivan, en el calendario hebreo, en la diáspora, o sea, fuera de Israel, y esto también, es muy importante, que lo sepan, se celebran, dos días, de Yom Tov, como también sucede, en la festividad, de Pesach, donde el Seder, de Pesach, lo hicimos, acá en Israel, una noche, pero en la diáspora, se hacen dos, entonces, este Shabbat, es muy especial, porque cuando terminamos, Shabbat, iniciamos, el Yom Tov, de Shabbat, y hay unas reglas, especiales, de las cuales, no voy a hablar hoy, para no hacerles tan largo, este video, pero los invito, a los judíos, que quieren ir, perfeccionando, un poquito más, su observancia, a estudiar un poco, de cómo se debe hacer, el encendido, de las velas, de Shabbat, y cómo se debe hacer, en general, la preparación, para esta festividad, ya que, como les acabo de explicar, viene justo, después de Shabbat, obviamente, en Shabbat, ustedes no van a cocinar, para preparar nada, para la festividad, así que, es muy importante, que ustedes, se instruyan, para no ir a cometer, ninguna averá, ninguna transgresión, también les quiero contar, que cuando Hashem, entregó la Torah, y sus mandamientos, también explicó, la forma, en la que se debería, hacer la Shejitá, que es el sacrificio, de los animales, para considerarlos, kosher, y podernos beneficiar, de su carne, entonces, cuando ya el pueblo, recibió, estas leyes, e instrucciones, se dieron cuenta, que todos los utensilios, que tenían allá, en el desierto, en ese, deambular, de ya varias semanas, siete exactamente, no estaban kosher, porque habían, servido, para cocinar, cosas, que no habían sido, sacrificadas, de acuerdo, a lo que Hashem, ahora, estaba pidiendo, entonces, para no ir a hacer, una transgresión, justo acabada, de recibir la Torah, ellos decidieron, y por eso, se usa, hasta estos días, esa tradición, hacer comidas lácteas, para celebrar, en lugar, de hacer algo cárnico, no tenían forma, de aplicar, esas leyes, de Shejitá, ahí, entonces, nosotros, en Shavuot, siempre, siempre, acostumbramos, a deleitarnos, con ricas, comidas lácteas, no sé, si me va a dar, el tiempo, la verdad, para darles recetas, en tiempo real, como sé, que a muchos, les gusta, la verdad, estoy a un ritmo, impresionante, esta semana, ustedes no tienen idea, pero, una de las más populares, es la torta de queso, o cheesecake, y bueno, hay muchas, tal vez, les voy a dejar un link, en la descripción, de este video, a mí me gusta mucho, la página de Javad, y la de Aish Latino, en lo personal, porque es judaísmo serio, con respeto, de muchos, que no conocen, del tema, y terminan, por allá, en unas páginas, que contienen, y discúlpenme, la expresión, basura, quiero que ustedes, aprendan, de las fuentes, verdaderas, entonces, les voy a dejar, unos links, con recetas, y así pueden, también celebrar, de la misma manera, que lo hacemos, acá en Israel, y en todo el mundo, en cada hogar judío, de todas maneras, también les aclaro, que no es que, la comida láctea, vaya a reemplazar, la comida cárnica, que es tan común, en nuestros, Yontobim, o sea, todas las demás festividades, incluyendo el Shabbat, lo que hacemos, es que, como ustedes, también deben acordarse, por lo que ya les he, explicado, en otros, blogs, es que, por leyes de Kassrut, no mezclamos, lácteos, con cárnicos, no los cocinamos juntos, no los comemos juntos, entonces, lo que hacemos, es que, empezamos, la comida, con la parte láctea, y luego, dependiendo, de las tradiciones, ya les he explicado, que hay Sefaradim, hay Azkinazim, y cada comunidad, tiene sus propias formas, de celebrar, tenemos, obviamente, unos mandamientos, que nos aplican a todos, pero hay tradiciones, muy, muy propias, de cada región, entonces, este paréntesis, se los hago, para decirles, que de acuerdo a la tradición, hay, por ejemplo, quienes, después de hacer la comida láctea, van y se cepillan los dientes, aseguran que no quede, ningún residuo del cheesecake, o cualquier comida láctea, con la que se hayan deleitado, y luego, ya empiezan, la comida cárnica, la comida festiva, otros, que son más rigurosos, dejan pasar, una hora, entre una comida y otra, porque según la lajá, realmente, eso es el tiempo, que debe pasar, entre comer un lácteo, y un cárnico, obviamente, no estoy hablando, de algo líquido, como una leche, por ejemplo, estoy hablando, de algo como un queso, o algo que es más duro, al contrario, o sea, cuando les hago esta aclaración, aunque no aplique, para el tema, que estoy explicando, pero solo para curiosidad, tal vez de algunos, que después de que nosotros, comemos un cárnico, no podemos comer nada lácteo, hasta antes de seis horas, como mínimo, que hayan transcurrido, bueno amigos, y como les conté, que me gusta mucho, la página de Javad, quiero compartirles, un mensajito, que encontré allá, sobre Shavuot, y donde decía, que la Torah, es comparada, con la leche, como dice el verso, como la miel, y la leche, la Torah, se encuentra bajo tu lengua, esta frase, está en el libro, Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 11, para el que lo quiera buscar, como la leche, tiene la habilidad, de nutrir, al ser humano, es decir, por ejemplo, un bebé, cuando es amamantado, así también, la Torah, provee, la nutrición espiritual, necesaria, para el alma humana, bueno amigos, hasta acá, llegó este tour, esta ima latina, se va a descansar, espero que les haya gustado, el paseo, la vista, pero sobre todo, el mensaje, gracias por su sintonía, por su apoyo constante, y como siempre les digo, si les gustó, todo lo que aquí se habló, por favor, no sean egoístas, que están esperando, circúlenlo, 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 compartan con sus amigos, shalom, shalom, desde Israel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!